El año de 1900 Y uno de Montesillo, por no saberse tantear Y uno de Montesillo, por no saberse tantear Y Guadislado Graciano, a Marcelo Figueroa Nos vamos al otro lado y regresamos ahora Pa' que podamos pasar, buscamos una canoa Pa' que podamos pasar, buscamos una canoa Ahí le dijo su mujer, oye es Marcelo no vaya Yo como quiera me voy, me vaya como me vaya Si no puedo regresar, tal vez ya sería mi raya Si no puedo regresar, tal vez ya sería mi raya Allí agarraron un camino toditos desesperados Porque ya iban sabido, Cuba lo estaba esperando Porque ya iban sabido, Cuba lo estaba esperando Dijo Amador Montesumo, muchachos pa' donde van Yo siento un presentimiento, algo les puede pasar Preguntaron por Alfonso, ya sé si lo querían llevar Preguntaron por Alfonso, ya sé si lo querían llevar Preguntaron por Alfonso, ya sé si lo querían llevar Ahí agarraron un camino toditos como los gallos Nomás cruzaron por Alfonso, ya sé si lo querían llevar Nomás cruzaron el campo, ya estaban en el pitayo Y tan luego que llegaron los empezó a saludar Que se saca su pistola, les comenzó a disparar Se saca su pistola, les empezó a saludar Otro día muy tempranito, todos andaban borrachos Nomás cruzaron a Guají, detrás se fueron los guachos Nomás cruzaron a Guají, detrás se fueron los guachos Llegando a San Nicolás, todos andaban bebiendo Tomando en una cantina, cuando les cayó el gobierno Tomando en una cantina, cuando les cayó el gobierno Dijo a Islado Graciano, muchachos no tengan miedo Vamos rindiendo las armas, porque los cayó el gobierno Que llegando a Ometepec, yo con dinero lo arreglo Que llegando a Ometepec, yo con dinero lo arreglo Ay, dijo Manuel Medina, yo no me rendiré nada Que se destrabas horrible, se salió de regulada Se azotaba como rayo y hasta le rebonaba Se azotaba como rayo y hasta le rebonaba Marcelo Vigueroa como queriendo llorar Mi hermano ya está tirado, yo les tengo que pelear Ya se saca su pistola, comenzó a disparar Ya se saca su pistola, les comenzó a disparar A los primeros balazos gritaba Manuel Medina Ya me mataron a Fausto, no dejó la carabina Ese salvador quiterió, su carabina dejó En vez de arrancar al monte, más pa'l centro le metió Su rifle quedó tirado, y por eso se salvó Su rifle quedó tirado, y por eso se salvó Ya me voy a despedir, me deben de dispensar Murieron tres huehuetecos, y en Puebla San Nicolás Y uno de Montesillo, también Raúl Petatán Y uno de Montesillo, también Raúl Petatán